Que llevabas conversando me dijiste buen amigo Y me detuve asombrado a la vera del camino No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén A Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús En el camino de Emaús Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos En Radioluz a las Naciones, canal cristiano de comunicación Presentamos una serie de enseñanzas Sobre el pasaje que Lucas nos dejó registrado en su Evangelio Que nos traerán calor al corazón Y entendimiento a nuestra mente Y se decían el uno al otro ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuando nos abría las Escrituras? Dios, por medio de su Espíritu Santo Abre su palabra ante nosotros Para traernos la revelación de sí mismo Jesucristo quiere hoy también como antaño Ponerse a nuestro lado Y que caminemos con Él Recorriendo por fe esta maravillosa caminata bíblica Desde Radioluz a las Naciones Te animamos e invitamos a unirte a nosotros y caminar juntos Nos vemos en el camino de Emaús Muy buenas tardes a todos Y bueno, ya que estabas hablando De el temor de Dios Yo lo hago como una cosa muy difícil de explicar Exactamente lo que es el temor de Dios Y lo que no es el temor de Dios Y muchas veces la mejor manera de definir De entender lo que es una cosa u otra cosa Es por ver ejemplos Y la Biblia nos da bastante ejemplos Y la vez pasada, y voy a empezar con eso Con lo que terminamos la vez pasada Hablando del temor de Dios Que fue el último versículo O el último versículo del capítulo 2 Nos habló de honrar No usó la palabra y temer Pero decía que su ira se enciende Y evitar que eso pase Pues nosotros debemos honrarle Debemos tener este tipo de temor Que me es tan difícil explicar Pero el ejemplo de que hablamos la vez pasada Yo creo que es un buen ejemplo Lo de Abraham Intercediendo por Sodoma Y empezó a rebajar Empezó con 50 personas Si Dios hallara ahí 50 personas justas Que si seguiría con su plan de destruirlo A Sodoma Y como el Señor dijo Que no lo destruyera Entonces lo rebajó un poco más Lo bajó a 45 Pero por qué no lo bajó de una vez Al número que él quería Y nunca llegó, yo creo Nunca llegó al número que quería expresar Que sería quizás 4 o 5 Pero empezó con 50 Rebajó a 45 Y después a 40 Y entonces ya empezaba a animarse Y bajó el número a 30 No sé si fue entonces Cuando empezó a decir Señor, no te enojas No te enojas Voy a pedirte un poco más Y lo rebaja a 20 Y finalmente a 10 Y como 2 o 3 veces Él habla al Señor Por favor No te enfadas conmigo Pero ahí se ve un temor ¿Verdad? Un temor de Dios Un respeto Que uno está hablando con el Altísimo Y no lo debemos hacer de cualquier modo Entonces vimos en el Nuevo Testamento Como los discípulos Después de la resurrección del Señor A lo mejor no estaban muy cerca A la orilla todavía Pero después del milagro De echar sus redes Al otro lado del barco Y recoger una cantidad tremenda De pescados Se discernieron Que el que estaba por la orilla Era el Señor Pero dice que nadie quiso Preguntarle ¿Quién eres? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí Si yo estuve por la orilla Y me vieron de un barco Seguramente diría ¡Eres lo él! Sin temor ¿Verdad? Pero con Jesús Ellos tuvieron un cuidado Y me gusta eso Yo creo que Aún con la amistad que tenemos Que el Señor quiere tener con nosotros Sigue este respeto Y lo demostró Abraham Que en Esaías El Señor mismo dice Mi amigo Abraham Pero Abraham No habló Rápidamente ¿Verdad? No expresó Todo lo que quería decir Rápidamente Sino que con un respeto Iba intercediendo Por esa ciudad Bueno Y sabemos que Juan Era el Él se presentaba Varios veces en su Carta Su evangelio Como el discípulo Que amaba al Señor ¿Eh? Y de todos modos Y era Pues él sintió eso Que el Señor Le amaba Que el Señor Era su amigo Como era de todos Los discípulos Pero cuando le encuentra El Señor glorificado En el libro De Apocalipsis Se cae al suelo Delante de él Como muerto Y el Señor Le tiene que levantar Bueno Ahí se ve Una vez más Que el Señor Es digno De honor De respeto De reverencia Y Así tenemos Que aproximarnos Siempre al trono De Dios ¿Verdad? Con Con ese Temor Yo creo que Estos tres ejemplos Nos enseñan Un poco más De lo que es El temor Ahora Vamos a abrir La Biblia A capítulo 16 De De El Salmo 16 Y Vamos a ver Desde versículo 8 Al 11 Versículo 8 Al 11 Otro Salmo Mesiánico 16 8 A Jehová He puesto Siempre Delante de mí Porque está A mi diestra No seré Conmovido Estará Firme En esa Posición Con el Señor A su Diestra Se alegró Por tanto Mi corazón Y se gozó Mi alma Mi carne También rebosará Confiadamente Porque no dejarás Mi alma En el Seol Ni permitiréis Permitiréis Que tu santo Vea Corrupción Me mostrarás La senda De la vida En tu presencia Hay plenitud De gozo Delicias A tu diestra Para siempre Nada de esto Es palabra De David Sino De Jesucristo Y Para ver Dónde fue Citado En el Nuevo Testamento Vamos por un momento A Pedro Primero de Pedro Será Y No, perdón Es Hechos Es Pedro Que hablan Pero en Hechos A Hechos A ver A Hechos Capítulo 2 Era en El sermón De Pedro En el día De Pentecostés Y Él Cita Lo que acabamos De leer Y vamos a leerlo Una vez más Aquí Ya En Hechos Versículo 25 Leeremos Hasta 29 Mejor Vamos un poco Antes Para que sepamos Por qué Pedro Está citando Este Salmo Qué es lo que Quiere Comprobar Y Recuerda Siempre La 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 razón Principal De Citar Los El Antiguo Testamento Es Porque Todo Todo Lo que uno Quiere decir Debe Estar Respaldada Por la Respaldada Por la Escritura ¿Verdad? Y por eso Tenemos El Antiguo Testamento Citado Tantas Veces En el Nuevo Testamento Todo Todo Pero todo Es Confirmado Por La El Antiguo Testamento Incluso Lo que Pedro Va a decir En el Día De Pentecostés Y ¿Qué punto Está Intentando De Comprobar Lo que David Dice Del Señor Yo creo Empezamos Con Versículo A ver 24 El Cual Dios Levantó Hablando De Jesús Está Presentándole Como El Salvador De Israel A Estas Miles De Personas Presentes En El Día De Pentecostés En Jerusalén Habían Llegado Para La Fiesta Esto Fue Un Movido De Dios De Su Plan De Su Manera De Obrar De Sus Caminos Planificando Todas Las Cosas Para Que Coopero Para El Bien Y Tiene Derrama El Espíritu En El Día De Pentecostés También Porque Es Bueno Tiene Que Ver Con El Significado Del Día Pero También Dios Quiere Que Hay Una Buena Representación De Judíos De Muchas Diferentes Partes En Israel En Jerusalén En Ese Día ¿Verdad? Y Los Piadosos Se Bajan De Todas Partes A Jerusalén Y Luego Tiene Sus Disciplos Ahí Los Galileos Y Uno De Ellos Un Pescador Que Nunca Pensaba Yo creo De ser Más Que Un Pescador Toda Su Vida Había Nacido En Un Pueblo Pescador Y Había Aprendido La Pesca De Sus Compañeros Allí En Capernaum Quizás Su Padre Y Otras Personas Bueno Él Pensaba En Pescar Pero Ahora Dios Le ha Llamado Por Una Cosa Mucho Más Importante Y Cuando El Espíritu Santo Viene Sobre Este Hombre No Habla Pedro Solo Sino El Espíritu Santo Se Levanta En Él Para Declarar El Mensaje De Salvación Para Para Hablar Públicamente De Cristo Jesús Que Él Era El Salvador Jesús De Nazaret Los Disciples Lo Llamaba Así Por Toda Libre De Los Hechos Si No Me Cree Vaya A Ver Por Toda Libre De Los Hechos Jesús Es Presentado Como Jesús De Nazaret Es La Manera Que Dios Obra Es Estamos Viendo Los Caminos Del Señor Que Él Obra En Maneras Diferentes Sus Caminos No Son Nuestros Y No Podemos Esperar Que Él Obra Como Los Hombres Obra Hace Todas Las Cosas De Forma Diferente Y Claro Todo Lo Que Hace Es Totalmente Correcto Pero David Dice De Él Dice Versículo 24 El cual Dios Levantó A Cristo Jesús De Nazaret Sueltos Los Dolores De La Muerte Por Cuanto Era Imposible Que Fues Retenido Por Ella Esto Lo Cuenta Pedro Este Es Su Mensaje Luego Versículo 25 Porque David Dice De Él Ahora Entra La palabra De la Escritura David Inspirado Por El Espíritu Santo Dice De Jesús Cientos De Años Siglos Antes Que Él Nace David Habla Claramente De Él Lo Ve Le Es Revelado Y Dice Veía Al Señor Siempre Delante De Mí Este Es Versículo 8 Del Salmo Porque Está A mi Diestra No Seré Conmovido Ves Que Es El Señor Que Está Hablando Aquí El Señor Jesús Por Lo Cuál Mi Corazón Se Alegró Y Se Gozó Mi Lengua Y Aún Mi Carne Descansará En Esperanza O sea Él Iba Morir Descansando Porque Él Está Respaldado Porque El Señor Está A su Diestra Y Él Está Establecido Aún En La Muerte Mi Carne Descansará Dice En Esperanza La Última El Último Pensamiento Antes Que Su Alma Le Deja El Espíritu Es Un Pensamiento De Esperanza Está Bien Me Descansaré Y El Señor Me Levantará Porque No Dejarás Mi Alma En El Hades El Lugar De La Muerte A veces Es traducido Infierno Pero Mejor Es traducido Hades Porque Habla De La Muerte Sea De La Muerte De Un De Un Creyente O Un Incrédulo Se Van A Hades El Lugar De Los Muertos Ni Permitirás Que Tu Santo Vea Corrupción Su Cuerpo No Va A Ver Corrupción Me Hiciste Conocer Los Caminos De La Vida Está Hablando Aquí De La Resurrección Caminos De Conocer Al Señor O En Otras Parablas Lo Experimentó Los Caminos De La Vida Los Caminos Del Señor Al Resucitar De Los Muertos Me Llenarás De Gozo Con Tu Presencia Luego Lo Explica Un Poco Aquí Pedro Diciendo Pero Ves Primeramente Antes Que Nada Que Se Respalda Con La Escritura Dando Una Seguridad A Su Predicación Estas No Son Ideas Mías Está Diciendo Pedro Estoy Comentando Pero Me Estoy Basando En Estas Escrituras Esta Es La Inspiración Del Espíritu Santo Es La Voz Del Espíritu Hablándonos Aquí Lo Cita Entonces Él Da Un Poco De Comentario Varones Hermanos Si Os Puedo Puede Decir Libremente Del Patriarca David Escribió Estas Palabras Te Murió No Puede Ser David Hablando De Si Mismo Aquí Le Está Hablando Por Inspiración Y Está Hablando Las Palabras De Jesucristo Que Murió Y Fue Sepultado Y Su Sepulcro David El Sepulcro De David Está Con Nos Hasta El Día De Hoy Pero Siendo Profeta Y Sabiendo Como Solamente Un Profeta Puede Saber Sabiendo Que Con Juramento Dios No Solamente Habló Sino Habló Con Juramento Le Había Jurado Que De Su Descendencia En Cuanto A La Carme Levantaría El Cristo Para Que Se Sentase En Su Trono Viéndolo Antes Habló De La Resurrección De Cristo Que Su Alma No Fue Dejado Dejada En El Hades Ves Los Almas Van Al Hades No Los Eh Eh Digo El Alma Va Fue Perdón El Alma Fue Al Hades Pero No Quedó Allí Fue Al Lugar De Los Muertos Redimidos Los Muertos Crientes Eh Bueno Ya Este No Es El Tema Ni Su Carne Vio Corrupción Ves Está Hablando De Su Cuerpo Que No Vio Corrupción Fue Al Hades Pero Volvió A Este Jesús Resucitó Dios De Lo Cual Nosotros Todos Estamos Testigos Y Ahora El Judío Presta Atención Porque Está Hablando De Sus Escrituras De Su Rey Más Famoso Un Profeta Un Poeta Una Persona Inspirado Por Dios Y Ellos Prestan Atención A Esto Y Dicen David No Puede Estar Hablando De Sí Mismo Aquí Y Ellos Tenían Que Reconocer El Argumento Que Estaban Dando Porque Su Sepulcro Estaba Allí Entonces ¿De Quién Está Hablando David? Y Bueno Esta Es Una De Las Los Salmos Mesiánicos Los Que Habla Pues De Jesús Ahora Volvemos Al Salmo Queremos Hacer Esto ¿Verdad? Queremos Ver La La Profecía Mesiánico Mesiánica Y Entonces Queremos Ver Dónde Está Citado En El Nuevo Testamento Así Que Vamos A Volver Ya Al Salmo Dieciséis Versículo Ocho A Jehová He puesto Siempre Delante De Mí Porque Está A Mi Diestra No Seré Conmovido Vemos Una Característica De Un Salmo Mesiánico Aquí Hasta Aquí Ha Estado Hablando David David Hablando De Su propia Experiencia Dando El Consejos Pero De Repente El Espíritu De Profecía Toma Poseción De David Y Le Lleva A Otro Nivel De Inspiración Al Nivel De Ser Un Profeta Que Habla De Jesús Le Levanta Más Allá De La Inspiración A Otro Nivel Antes Hablaba De Su Experiencia Ahora Se Transmite Al Mesías Venidero Ahora Atribuye Pedro Desde El Versículo Ocho Le Atribuye Esta Porción Al Mesías Era El Mesías Que Hizo Nada Por Sí Mismo Sino Lo Que Ve Hacer Al Padre Porque Todo Lo Que El Padre Hace También Lo Hace El Hijo Igualmente Lo Dijo Cristo En Juan Capítulo 5 Versículo 19 Y Con Esta Concepto Que Él Tenía Del Padre Él No Fue Conmovido Por Nada De Lo Que Le Pasó Porque Él Estaba Sujeto Al Padre Y Esta Es Una Un Orden Eterno El Padre Es Él Que La Deidad Toma Como Autoridad Absoluta De Forma Que Cristo Está Obediente A Su Padre Y Está Obediente A Su Padre Eternamente Hay Este Orden De Autoridad En La Trinidad Fíjate Yo Lo Compriebo Otra vez Por La Escritura El Nuevo Testamento En Este Caso De El Hombre Capernaum Que Jesús Reconoció Una Fe Extraordinaria En Ese Hombre Por Lo Que Había Dicho Lo Que Vio El 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 Soldado Era Correcto Nadie Le Corrige Cuando Dijo Yo Sé Que Tú Eres Un Hombre Bajo Autoridad Fue Bajo Autoridad Mientras Que Andaba En La Tierra Y Fue Bajo Autoridad Antes De Llegar A La Tierra Y Era Bajo Esa Autoridad Cuando Él Hablaba Una Palabra Mientras Él Andaba Aquí En El Mundo El Padre Le Honró Y Le Contestó Así Que El Centurión Reconoció Eso En La Persona De Jesucristo Que Era Un Hombre Bajo Autoridad Y Por Eso Tiene Una Confianza Y Esta Confianza Resultó En La Resurrección Mi Carne Reposará Confiadamente Y Por Esa Descanso Que Tuvo El Padre Hizo Lo Que El Hijo Supo Que Iba A Ser Y Le Hizo Levantar De Los Muertos Por Su Padre Se Levantó De Los Muertos Vamos A Verlo En Algunos Textos Otra Vez Del Nuevo Testamento Vamos A Romanos Romanos Capítulo 6 Versículo 4 Dice Porque Somos Sepultados Y Juntamente Con Él Juntamente Con Él Para Muerte Por El Bautismo A Fin De Que Como Cristo Resucitó De Los Muertos Por La Gloria Del Padre Así También Nosotros Andemos En Vida Nueva Ve Aquí Que La Resurrección Fue Ordenado Del Padre Para Su Gloria Ahora Vamos A Capítulo 10 Y Versículo 9 Que Si Confesares Con Tu Boca Que Jesús Es El Señor Y Creeres En Tu Corazón Que Dios Le 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 Serás Salvo Uno Más Hay Otros Pero Vamos A Gálatas Capítulo 1 Versículo 1 Pablo Apóstol No De Hombres Ni Por Hombres Sino Por Jesucristo Y Por Dios El Padre Que Lo Resistó De Los Muertos Bien Él Tenía Esta Confianza En 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 Profecía Que Que Habló David Que Tuvo Esa Confianza En Su Padre Y Por Eso No Fue Conmovido Cuando Estaba Delante De Pilato O Por Lo Que Pasara En Toda Su Vida Siempre Está Él En La Presencia Del Padre Está Su Diestra Y Esto Es El Secreto De Su Estabilidad En La Hora De Su Juicio Delante Del Sanedrín Sabe Que Están Haciendo Mil Mentiras Contra De Él Pero No Responde Palabra Ahora Delante De Pilato Está No Está Conmovido ¿Verdad? Porque Sabe Que Su Padre Está A Su Diestra En Ese Momento Y Dice A Pilato Bueno Bueno En Juan 19 Versículo 11 Respondió Jesús Ninguna Autoridad Tendrás Contra Mí Si No Te Fuese Dada De Arriba Tenía Control Completa De La Situación El Señor No Estaba Conmovido Nada Le pudo Pasar Si No Fuera Por Su Padre Su Corazón Su Alma Su Carne Estaba En Descansando Vamos a Otra vez A Salmo Salmo 16 Ahora Vamos al Versículo 9 Dice Se alegró Por tanto Mi Corazón Mira las Diferentes Partes De la Personalidad De Jesús Se alegró Por tanto Mi Corazón Y Se gozó Mi Alma Mi Carne Mi Cuerpo También Reposará Confiadamente Habla Con Dos Palabras De Su Ser Interior Corazón Y Alma Y Entonces Habla De Su Carne Exterior También Reposará Confiadamente El Ser Interno Está En Está Reposando Reposando Confiadamente Alma Cuerpo Espíritu Está Descansando Porque Él Sabe Que El Padre No Le va A Fallar Se Alegra El Corazón El Centro De Su Ser Que Es La Fuente De Donde Sale Todo Lo Lo Que Es El Hombre Como Nosotros También Y Del Mesías De Igual Manera Como El Hijo Del Hombre El Corazón Es El Centro Que Es La Fuente Que Da Que Riega Si puedo Decirlo De esta Manera Que Se Riega El Alma Y El Cuerpo Y Se Goza El Alma El Hebreo A ver Como dice Aquí La Gloria Dice Y Eso Es Lo Que Dice El Hebreo Así Que Es Correcto Decirlo Pero La gloria Es Lo que Hace Al ser Brillar Digo El alma Es lo que Hace El ser Brillar El gozo Interior Las emociones Los pensamientos Salen Del Alma Este Versículo Demuestra Que El espíritu Y El alma No Muere No Dejarás Mi alma En el Siol Bien Estas Estas Partes De Nosotros No Descansan No Descansan En el Sentido Físico Verdad Sino Que Es El cuerpo Solamente De que Estamos Hablando Si Estamos Hablando De Reposar O Dormir Solamente El cuerpo Ten este Presente No Te Equivocas No Te Deja Que Nadie Te Engañe Porque Es Solamente El cuerpo Lo que Duerme El alma No Duerme Y El espíritu No Duerme Solamente Menciona El cuerpo Como Reposando Bien Ahora Este Versículo Demuestra Que El espíritu Y el alma No Muere Sino Permanece Gozoso Durante La vida Y Continúa Continúan En la Eternidad Gozándose Es El cuerpo La carne Que Descansa En Esperanza Versículo 10 Porque No Dejarás Mi Alma En El Siol Ni Permitirás Que Tu Santo Vea Corrupción El Alma De Cristo Descendió Al Siol No El cuerpo Pero No Permanece Allí Su alma Fue Al lugar De Los espíritus O De Sus Almas Su Cuerpo Volvió Al O Normalmente Volvería Al Polvo Claro Que El cuerpo De Cristo No Vio Corrupción Pero El Alma De Cristo Descendió Al Señor En Efesios 4 9 Dice Que Sino Que También Había Descendido Primero A las Partes Más Bajas De La Tierra Hablando De Jesús Había Descendido Primero A las Partes Más Bajas De La Tierra Bueno Hasta Allí Llegaré Hablando De El Seol Porque Donde Está El Seol Hay Diferentes Opiniones ¿Verdad? Pero Uno de Ellos Es Que El Seol Antes De Que Llegó Cristo Y La Nueva Creación Empezó No Había Entrada En El Lugar Santísima Y Por Eso Cuando Cristo Descendió Llevó Con Él Una Multitud De Cautivos Y Los Llevó A La Presencia De Dios Es Interesante Que Los Científicos No Te Puedan Decir Lo Que Hay En El Centro De La Tierra Hablan De Miles Y Millones Y Billones De Estrellas Y Galaxias Y Tantas Cosas Pero No Pueden Saber Lo Que Hay Ni En La Profundidad Del Mar Ni De Qué Es Hecho El Centro De Este Planeta Ni Saben Eso Así Que Bueno Cristo Dice Que Dios Tiró Nuestros Pecados En El Más Profundo Mar Dice Verdad Y Los Científicos No Han Descendido Para Saber Lo Que Hay En El Más Profundo Del Mar Yo Creo Que Dios Lo Va A Guardar Así Para Que Este Dicho Lo Que Vemos En La Biblia Queda Con Nosotros Que Nadie Va A Poder Encontrar A Nuestros Pecados Bien Lo De Cristo No Ve Corrupción Cuerpo Ni Alba Versículo 11 Entonces Me Mostrarás La Senda De La Vida Ya He Dicho Que Esta Está Hablando De La Resurrección El Padre No Le Dejó Cor No No Vio Corrupción No Le Mostró La Muerte Le Mostró La Senda De La Vida Y El Que Vive Y Cree En Él No Morirá Eternamente Bien Once El Gozo De Cristo Es Un Gozo Celestial Lo Que Sigue Diciendo Que En Tu Presencia Hay Plenitud De Gozo En La Presencia De Dios Hay Un Gozo Divino Delicias A Tu Diestra Para Siempre Y Aquí Estamos Leyendo De Cosas Más Allá De Las Cosas De Este Mundo Más Allá De Las Características Humanas Me Me Mostrará La Senda De La Vida En Tu Presencia Hay Plenitud De Gozo El Gozo De Cristo Es Un Gozo Celestial De La Presencia De Dios Este Es El Gozo Que Emparta Al Cristiano En Juan 15 11 Es Donde Cristo Habla De Mi Gozo Un Gozo Divino Nada De Gozo Humano Él Está Dando A sus Disípulos Su Gozo Y Este Es El Secreto De La Vida Humana La Manifestación La Invertación Primeramente De Cosas Divinas A Nuestra Personalidad Y Y Deshace O Lo Hace Nul Las Lo Que Podemos Llamar Las Ventajas Humanas Se Los Pone A Un Lado Y Nos Da Una Vida Nueva La Nueva Creación La Nueva Vida En Cristo Jesús Que Es Más Allá De La Vida De Adán Yo creo Es muy Claro En el Nuevo Testamento Que El Cristiano No Es Ya Como Los Del Mundo Que Él Tiene Algo Más Y Recuerda Que Pablo Reprendió Los Corintios Por Ser Esta es La Expresión Por Ser Meros Hombres Meros Hombres Meros Hombres No Eran Los Corintios Meros Hombres No Son Los Cristianos Los Cristianos Tenemos Algo Más Allá Tenemos A Cristo Viviendo En Nosotros Bien Este Es El Gozo Que Emparta Cristo Al Cristiano Es El Camino De Regreso Al Padre Lo Que Está Demostrando A Cristo Me Mostrará La Senda De La Vida Es El El Camino De Regreso Al Padre Y Él Dijo A Sus Disciplos Yo Soy El Camino Ese Camino Ese Camino De Vida De Vida Eterna Donde Hay Plenitud De Gozo De Citábamos Hace Dos Semanas No Me Acuerdo De Este Camino De Vida Y aquí Habla También De Delicias Eternas Por 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 Mira A veces Tenemos La Idea Yo Creo Que Entra Eso Especialmente En el Nuevo Creyente Que Ya Dios Le Prohíbe Hacer Tantas Cosas Que Él Podría Ser Antes Pero Ya No Puede Dios Me Está Quitando Cosas De Mi Vida No Lo Que Dios Quiere Es Que Tú Pongas La Atención En Las Cosas Celestiales Que Son Mucho Mejores Dios No Te Está Quitando Nada Te Está Dando Algo Mejor Por Eso Buscar Las Cosas De Arriba Donde Está Cristo Sentado A La Diestra De Dios Colosenses 3 1 Donde Hay Delicias A Tu Diestra Para Siempre Porque Vamos A Querer Las Cosas Del Mundo Robin Hill Lo Expreso Muy Bien Empezando Su Predicación Digo Si Puedo Abrir Aunque Sea Un Centímetro Las Puertas De La Gloria Del Cielo Esta Noche Jamás Vais A Querer Las Cosas Del Mundo Pero A veces No Estamos Fijando Ahí Y No Vemos Las Delicias A Su Diestra No Vamos A Obedecer Es Para Nuestro Bien Es Para Nuestro Gozo Es Para Nuestro Delete Fijarnos En Las Cosas Del Cielo Y No En Las De La Tierra Bueno Bueno Con Eso Es Es El Último Versículo Del Salmo Que Es Mesiánico Ahora Vamos A Salmo 22 El Salmo 22 Es Un Salmo Mesiánico Desde El Principio Y Hasta El Fin En Más Que Un Salmo Hay Diferentes Voces A veces En Muchos De Los Salmos David Empieza A Hablar Y Después Se Da Cuenta Uno Leendo Lo Que Ya No Es David Hablando Sino El Señor Bueno En Los Salmos Mesiánicos David Puede Empezar A Hablar Pero El Señor Toma La Voz O La Palabra Y Como He Dicho Llegamos Nos Lleva A Otro Nivel De Inspiración Ahora Capítulo 22 Dice Que Es Al Músico Principal Sobre Angelet Zahar Salmo De David Y Empieza Con Las Últimas Palabras De La Cruz Bueno Casi Las Últimas Palabras De La Cruz Dios Mío Dios Mío ¿Por Por Que Me Has Desamparado Es Como Digo Es Es La Palabra Que Demuestra Más Que Cualquier Otra Cosa Que Dijo Desde La Cruz De La Tristece Y El Sufrimiento Que Estás Que Está Pasando Allí En La Cruz No Es No Son Los Clavos No Es La Lanza No Es Las Espinas No Fueron Los Golpes Que Recibió En Su Juicio Y Lo Que Recibió Por Pilato Que Son Los Sufrimientos Mayores Claro Son Tremendas Y No Quiero Quitar Nada De Ellos Es Más Allá Que Podemos Imaginar Seguro Pero No Es Lo Máximo De Lo Que Sufrió Jesús Sino Lo Que Sufrió Espiritualmente Y Por Esta Razón Que Acabamos De Ver Aquí Este Era El Sumo La Cima De Los Sufrimientos De Jesús Al Hablar Estas Palabras Dios Mío Dios Mío Porque Me Has Desamparado Quiero Decir Una Cosa En Este Estudio Debemos Saber También Cómo Identificarnos Nosotros Con El Mesías Como Lo Vamos A Estudiar Aquí Hay Hay Una Comunión Que Debemos Buscar Con El Señor Y Lo Voy A leer Lo Que Pablo Dice De Esto En Filipenses Capítulo 3 Filipenses Capítulo 3 Empezando Con El Primer Versículo Y Vamos A Bajar Hasta Versículo 10 Porque De Todos Modos Lo Más Importante De Este Estudio Es La Misma Escritura Y Pablo Dice Por Lo Demás Hermanos Gozaos En El Señor A Mí No Me Es Molesto El Escribiros Las Mismas Cosas Y Para Vosotros Es Seguro Guardado De Los Perros Dice Guardado De Los Malos Obreros Guardado De Los Mutiladores Del Cuerpo Porque Nosotros Somos La Circuncisión Los Que En El Espíritu Servimos A Dios Y Nos Gloriamos En Cristo Jesús No Teniendo Confianza En La Carde Aunque Yo Tengo También De Que Confiar En La Carde Si Alguno Piensa Que Tiene De Que Confiar En La Carde Yo Más Circuncidado Al Octavo Dío Día Del Linaje De Israel De La Tribu De Benjamín Hebreo De Hebreos En Cuanto A La Ley Fariseo En Cuanto A Cero Perseguidor De La Iglesia En Cuanto A La Justicia Que Es En La Ley Irrepreensible Pero Aquí Es Donde Quiero Que Prestamos Mucha Atención Pero Cuántas Cosas Eran Para Mi Ganancia Toda Esta Lista De Cosas De Él Como Israelita Como Benjamínita Ben ¿Cómo se Dice? Como Fariseo Como Uno Que Guardaba La Ley Dice Pero Cuántas Cosas Eran Para Mi Ganancia Las He Estimado Como Pérdida Por Amor De Cristo Dice No No Los Veo Como Ganancia Estas Cosas Sino Como Pérdida Por Amor De Cristo Y Ciertamente Aún Estimo Todas Las Cosas Como Pérdida Por La Excelencia Del Conocimiento De Cristo Jesús Ahora Estamos Estudiando Los Salmos Mesiánicos Con Este Mismo Deseo Para Que Nosotros Tengamos Una Excelencia Del Conocimiento De Cristo Jesús Esto Nos Debe Afectar No Estamos Aquí Solamente Aprendiendo De Algunas Profecías Los La Palabra De Dios Nos Debe Afectar Nos Debe Llegar Al Corazón Nos Debe Cambiar Y Debemos Ver Estas Cosas Espiritualmente La Excelencia Del Conocimiento De Cristo Jesús Esta Es La Meta De Los Estudios Mi Señor Por Amor Del Cual Yo He Perdido Todo Y Lo Tengo Por Basura Una Palabra Leve Voy a Cambiar En un Momento Y Lo Tengo Por Basura Para Ganar A Cristo Y Ser Hallado En Él No Teniendo Mi Propia Justicia Que Es Por La Ley Sino La Que Es Por La Fe De Cristo La Justicia Que Es De Dios Por La Fe A Fin De Conocerle Y Escucha Y El Poder De Su Resurrección Y La Participación De Sus Padecimientos Llegando A Ser Semejantes A Él En Su Muerte Está Hablando De Participar Con El Señor En Sus Sufrimientos Por Amor De Cristo Y Bien El Propósito Repito De Estos Estudios Son Para Que Nos Identifiquemos Con El Mesías Que Estamos Estudiendo Estamos Estudiando Buscando Esta Comunión A Fin De Conocerle Y El Poder De Su Resurrección Y La Participación De Sus Padecimientos Llegando A Ser Semejante A Él En Su Muerte Quedo Muy Impresionado Con Lo Que El Escritor De Hebreos Nos Habla De Moisés Vamos A Ir Un Poco Hebreos Once Veinticuatro Dice Por La fe Moisés Hecho Ya Grande Rehusó Esa es gran cosa Llamarse Hijo De La Hija De Faraón Heredero Del Trono La El Nieto De Faraón Criado En El Palacio Con Todo Lo Que Quisiera Tener Un Príncipe Lo Rehusó Hemos Dicho Que Debemos Buscar Las Cosas De Arriba Que Todo Lo Que Había En El Palacio Del Faraón No Podía Compararse Si Nos Fijemos En Las Cosas De Arriba Lo Veríamos Escogiendo Antes Escogiendo Antes Ser Maltratador Ahora A un Lado Tienes El Nieto De Faraón Con Todas Las Posibilidades Que Haya En Egipto Por Por El Otro Lado Que Tiene Que Es Lo Que Escoge Rehusa Al Uno Para Escoger El Otro Que Es Ser Maltratado Con El Pueblo De Dios Cualquier Person En El Mundo Dirá Que Moisés Era El Hombre Más Tonto Que Jamás Había Vivido Escogiendo Mal Ser Maltratado Sobre El Palacio Y Todas Las Riquezas Que Había Que Gozar De Los Deletes Temporales Del Pecado Teniendo Por Mayor Riquezas El Vituperio De Cristo Que Los Tesoros De Los Egipcios Mayores Riquezas El Vituperio No Habla Aquí De La Vida Eterna Ni Nada De Las Bendiciones Él Está Hablando Aquí Solamente Del Vituperio De Cristo Dice Mejor Que Todas Las Riquezas De Egipto El Imperio Del Mundo En Su Día Por La Fe Dejó A Egipto No Temiendo La Irre Del Rey Porque Se Sostuvo Como Viendo Al Invisible Buscar Las Cosas De Arriba Y No Las De La Tierra ¿De qué Ejemplo Es eso Que Nos Da Moisés Los Mismas Deseos De Pablo Él Ve A Cristo No Dicen Versículo 26 El Vituperio De Cristo No Dicen De Dios Dicen De Cristo Él Conoció A Cristo Y Buscaba Su Vituperio Sobre Todas Las Riquezas De Egipto Y Pablo Ve La Misma Cosa Dice Yo He Dejado A un Lado Todo Lo Que Era Ventaja Para Mí En Este Mundo Y Él Era Un Religioso Su Carrera Era Religiosa Y Deja Lo Mejor De La Religión De Los Fariseos Para Identificarse Con El Sufrimiento De Cristo Llegando A ser Semejante A Él En Su Muerte Ahora La Palabra Basura Literalmente Es Excremento Y Yo A veces Me Enfado Con Los Traductores Porque Tienen Miedo De Usar Las Palabras Que La Biblia Usa Es Excremento Esto Y Tiene Un Significado Más Allá De Basura El Excremento Es Algo Que Tiene Que Salir De Nosotros Para Que Podamos Llenar El Estómago Con Nuevas Comidas El Excremento Espiritual Que Está Hablando Pablo Sus Ventajas Tiene Que Salir De Su Personalidad Todas Las Ventajas Lo Cuenta Como Excremento Algo Que Tiene Que Salir De Él Para Que Entra Que Para Que Gano El Hijo A Cristo La Ganancia De Cristo En Su Ser Incomparable Incomparable Con Las Riquezas Del Mundo Incomparable Con Con Palacio De Egipto Incomparable Con Cualquier Cosa Pasajera De Este Mundo Bien Que Todo Lo Que Yo Pueda O Ganar Está Diciendo Pablo Sea Reconocido Como Un Enimigo No Es Ventaje Es Un Enimigo Que Me Puede Estorbar Para Que No Llegue A Tener Lo Que Dios Tiene Para Mí Que Cristo Sea Revelado En Mí Participar Con Cristo No Se Puede A Menos Que Experimenta Lo Que Cristo Experimentó Que Tenga Yo Una Relación Con Él Lo Que Es El Cristianismo Una Relación Con El Padre Y El Hijo Pablo Tiró A Un Lado Su Religión Exterior Para Ganar Para Tenerle A Cristo Un Cambio Con Cristo Mismo Como Su Meta Lo Tenemos Que Quitar De Nuestro Sistema Porque No Pueden Co Existir Te Deseamos Una Demostración De Religión Exterior O Una Manifestación De Cristo Que Viva En Mí Y Por Medio De Mí Él Obra ¿Cuál Queremos? ¿Cuál Queremos? Espero Que Estás Que Tú Tienes El Valor De Hacerte Esta Pregunta ¿Qué Es Lo Que Tú Quieres? La Manifestación Cristo De Cristo Viviendo En Ti Y Obrando Por Medio De Tu Vida Esta Es La Justicia De Abraham Lo Que Depende De Los Caminos Rectos De Dios Manifestándose Mientras Que Yo Me Rindo Para Permitir Que Él Mueva Y Se Manifieste Mientras Que Yo Confío En Él Versículo 1 Del Salmo 22 A ver Que Ahora Son Ya Es Tiempo Voy A Despedir En Un Momento Vamos A Ver Vamos A Empezar Verdad Para Que Sepamos Lo Que Tenemos Por Delante El Salmo 22 Dios Mío Dios Mío ¿Por Que Me Has Desamparado? ¿Por Que Está Tan Lejos De Mi Salvación Y De Las Palabras De Mi Clamor? Jesús No Cita El Salmo No Vais A Pensar No Vas A Ver Esta Cosa Al Revés Cristo No Cita El Salmo Sino Que El Salmo Cita A Cristo Las Palabras Originaban En El Verbo De Dios Eran Suyas Suyos Suyos Pues Uno Más Grande Del Salmista Está Entre Nosotros Las Profecías Tenían Que Predicir Fielmente Lo Que El Cristo Iba A Decir Esta Es La Cima De Todo Lo Que Jesús Sufrió En La Cruz La Separación Del Padre Es El Misterio Sobre Todos Los Misterios De La Cruz De Cosas Que No Habían Ocurrido En Toda La Eternidad Jamás Hubo Un Momento Un Segundo Un Minisegundo De Separación Entre El Padre Y El Hijo Por La Eternidad Pero ¿Qué Está Diciendo Jesús ¿Por Qué Me Has Desamparado? Charles Wesley Escribe De Los Misterios De La Cruz En Su Himno ¿Cómo Puede Ser? Así Se Llama El Himno ¿Cómo Puede Ser? Porque Está Hablando De Misterios Los Misterios De La Cruz Él Dijo En Inglés Tis Mystery All The Immortal Dies Se Ha Traducido Todo Es Un Misterio Muere El Inmortal Hay Intimidad Y Amor Perfecta Entre El Padre Y El Hijo Nunca Hubo Un Segundo De Distancia En La Comunión Entre El Padre Y El Hijo Tú Y Yo Nunca Lo Entenderemos Es Más Allá De La Capacidad Humana Pero Te Digo Esta Relación Era Totalmente Perfecto Y Ahora En La Cruz El Hijo Siente Que El Padre Le Ha Desamparado Hay Otro Misterio En La Cruz Wesley También Lo Dijo Y Lo He Citado Todo Es Un Misterio Muere El Inmortal El Dador De La Vida Muere Amigos Si no Murió Nosotros Estamos En Nuestro Pecado Porque Solamente Dios Pudo Hacer Un Sacrificio Infinito Infinito Para Tratar Con Nuestros Pecados Infinitos Dios Tenía Que Morir Ahora Yo Entiendo Pero Tú Tienes Que Entender También Que El Hombre En Cierto Sentido No Murió El Hombre Jesús Estoy Diciendo Porque Dice Que Se Bajó A Las Partes Más Profundas De La Tierra Cuando El Cuerpo Expiró Y Lo Pusieron En La Tumba El Interior Siguió Existiendo Y También Tenemos Que Ver Lo Mismo Con Dios ¿Verdad? Él Pero De Que Él No Hubiera Muerto No Hubiéramos Vida Dios Tenía Que Morir Si Un Ángel Muriera Si Un Un Hombre Muriera Si Aún Cristo El Hijo Del Hombre Muriera Y No Muriera Lo Divino En Él Repito Estamos Todavía En Nuestros Pecados Con Un Sacrificio No Suficiente Para Que Seamos Nosotros Perdonados De Nuestros Pecados Yo creo Con este Pensamiento Os voy a dejar Pensar Y Que Volvemos En Ocho Días Con El Resto O A ver Hasta Donde Llegamos Con Este Salmo Así que Bueno Este Que Que Ricas Son Las Profecias Mesiánicas Y Que Llenos Son De Alimento Para Nuestra Alma Y Que Ejemplos Son Para Nosotros Intentar Tener Tener La Meta De Ser Como Cristo Aún En Su Muerte Escogiendo El Vituperio Y No Las Riquezas Puedes Ver Que Hay Algunos Cristianos Que Están Buscando Cosas Que La Biblia No Enseña Debemos Buscar Las Cosas De Arriba Bien Y Con Eso Terminaré Señor Permítanos Ver En Verdad Lo Que Tu Palabra Nos Dice Permítanos Señor Disfrutar De Lo Mejor Que No Son Las Cosas De Este Mundo Para Nada Lo Que Hemos Logrado Y Quizás Hemos Logrado Algunas Cosas Pero Son Enemigos Que Hemos Logrado Que Pueden Estorbarnos Para No Recibir Y Fijarnos En Lo Mejor Como Los Apóstoles Murieron Como Mártires Porque Tenían La Vista Donde Debían Tenerlo Fijando En Jesús En La Cruz Participando De Sus Sufrimientos De Sus Padecimientos Ay Dios Déjanos Ver Las Riquezas Que Hay En Estas Cosas Que El Hombre Teme Oh Dios Haznos Verlo Con Tanta Claridad Que Seamos Como Muchos Cristianos Durante Todo El Tiempo De La Iglesia Que Pudieron Ver Estas Tremendos Sufrimientos Como Una Ventaja Para Sus Vidas Espirituales Señor Tenemos Que Confesar Que Bueno Yo Confieso Que Yo No Estoy Allí Oh Dios Sigue Obrando En Mí Sigue Obrando En Mí Te Pido Señor Para Que Yo Vea Estas Estas Grandes Riquezas Que Hay En Ti Porque Están En Tu Palabra Y Ha Empezado A Hablarnos Desde El Antiguo Testamento Lo Aceptamos Señor Lo Aceptamos Y Queremos Enriquecernos Con Lo Que Tú Tienes Para Con Nosotros No Estás Evitando Que Recibamos Cosas Buenas Estás Preocupados En Que Nosotros Recibamos Lo Mejor Ay Dios Haznos Verdaderos Amigos Tuyos Señor Para Que Señor Te Amemos Así Como Te Amó Pablo Con Tanto Le Amó Que Quería Participar Si Con El Poder De Tu Resurrección Pero Antes Vino El Padecimiento De Tus Sufrimientos Y Por Por Se Vació De Todo Lo Que Había Ganado Y Por Eso Ganó A Cristo Es Imposible Ganar A Cristo Si No Estamos Dispuestos Vaciar Nos De La Vida Vieja A Unas Cosas Mejores De La Vida Vieja Libranos Señor De De Pido Para Que Seamos Cristianos De Verdad Lo Pedimos Para El Honor Para La Gloria Para Que Cristo Sea Alzado En Estos Días En Este Siglo 21 Por Medio De Tu Iglesia Te Pido Señor Amén Amén Amén